Adelante, adelante, son piñalas... Al botón rojo, ¿no? Sí, ya está grabando. Ah, vale. Bueno, venga, va. ¿A ver si hay algo que pasa en más? Sí, pero a ver... The Walking Dead estrenó este martes. Ahora no hace nada. World of Warcraft Cataclysm. Ya disponible. En Noruega, con el frío, las manos se secan, se agrietan, sufren. Con el trógena concentrada en una sola gota hidrata tus manos 24 horas. Su hidratación profunda penetra hasta 10 caras en la piel. Aliviadas, manos suaves y protegidas. Una gota, 24 horas de hidratación. El trógena funciona. Cuando pones una lavadora... Por si acaso. Por si acaso. Y por si acaso. Y por si acaso los colores se mezclan. Las toallitas Iberia Prote capturan el colorante que destinen las prendas y son súper absorbentes porque son más gruesas. Por eso son una de morecenas. Iberia Prote. Y con el que詢. Y con el trata Y con la acción. ¿Qué tal?